Postulante, es muy importante que llenes de forma correcta las tarjetas de identidad y respuestas. Ambas tarjetas vienen unidas, no las desgloses. Recuerda que solo debes utilizar un lápiz HP o número 2. En la tarjeta de identidad, escribe tus datos completos. Luego escribe tu código que aparece en esta parte de tu carné. No te confundas con el número de expediente. Lo que tienes que escribir es tu código. Luego de escribirlo, debes pasar dígito por dígito a las burbujas que están debajo. Recuerda pintar cada círculo de forma nítida, tal como estás viendo. En la primera página del cuadernillo de preguntas, se indica qué tema es el que te ha tocado. Es una letra que puede ser A, B, C o D. El tema debe ser marcado tanto en la tarjeta de identidad como en la de respuestas, tal como estás viendo. Recuerda, el tema se marca dos veces, una en cada tarjeta. Si solo lo marcas en una tarjeta, tu examen será invalidado. No lo olvides. Entonces, marca el tema en ambas tarjetas. Hecho todo esto, ya puedes empezar a resolver tu examen. ¡Gracias! ¡Gracias!